Música Nos encontramos en un barrio prioritario de la comuna de San Bernardo, este es el barrio Andes Cordillera, estamos realizando un operativo cívico preventivo organizado por la zona de la familia en conjunto con las 62 comisarías de San Bernardo. Hacer presencia de carabineros y hacer prevención, ese es nuestro principal objetivo, prevención de la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y el maltrato infantil y el adulto mayor. Música Estamos muy contentos porque han venido muchos jardines infantiles, muchos colegios, hubo un show de perritos, de carabineros, así que tenemos un poquito de cada unidad que trabaja acá con la zona de la familia, carabineros, títeres, ponis, y la idea es acercar carabineros a la comunidad. Me ha tocado venir al barrio a ver qué es lo que está pasando en las noches y la verdad es que era necesario hacer esta intervención, los vecinos, gente honesta que quiere salir adelante, están muy contentos con lo que se está haciendo acá. Carabineros de Chile, orden y patria, rumbo al Carabinero del Centenario. ¡Gracias! ¡Gracias!